Hola amigos, buenos días, buenas tardes, donde se encuentren, aquí le habla su amiga Magi Cosmo, una vez más para entregarle un nuevo tarón. Esta vez le voy a hacer el tarón, le voy a tirar el tarón, mejor dicho, las cartas a Marc Anthony, Marc Anthony y Nadia Ferreira, que son marido y mujer, se acaban de casar hace poquito, dos o tres meses atrás, corríjame ustedes si quieren, ¿no? Porque no sé exactamente la fecha que se casaron, solo sé que son marido y mujer, y que ella es muy jovencita, tiene casi Marc Anthony le dobla la edad, mejor dicho Marc Anthony puede ser hasta el papá de ella, pero eso no tiene nada que ver aquí, yo lo que quiero saber es que hay rumores por ahí diciendo, otras mujeres que ellas se dicen llamar tarotistas, ¿no? Videntes, no, no, ellas no se hacen llamar tarotistas, ellas se hacen llamar maestras, diosas, tarotistas, hijas de no sé quién, hijas de no sé qué más, bueno pues, que dicen y que por ahí y que ellos y que están separándose, que ellos se van a divorciar, dicen por ahí las malas lenguas, vamos a ver qué dicen mis cartas, porque una cosa es lo que digan las malas lenguas y otra es la que digan mis cartas, bueno, aquí empezamos con esta parejita, a ver qué es lo que sucede, nadie está embarazada también, nadie está embarazada, Nadia Ferreira, creo que va a tener una niña, creo, no estoy muy segura, bueno, vamos a hablar sobre su relación, cómo está la relación de ellos dos en el momento preciso, ahora mismo, después de haberse casado y de nadie estar a punto de dar a luz, ¿verdad? vamos a decir, bueno, vamos a invocar todas mis fuerzas, todos mis ángeles a todo el universo para que me digan por medio de las cartas qué es lo que está pasando en esta relación y aquí empezamos, como dice una por ahí, y vamos allá, bueno, a ver, aquí qué sale, pues, nada, aquí me sale, mira, positivo, me sale la familia, el árbol de la familia, el árbol geneológico, me sale viajes, que aunque ella está embarazada, se la pasan viajando estos dos y disfrutando de la vida, me aparece este, solo me aparece aquí, mire, me aparece propiedad, nueva casa o nueva mansión para Nadia Ferreira, una casa, un regalo para ella y para su retoñito, para su nuevo hijo que va a tener o hija que va a tener Marc Anthony, muchas flores, está rodeada de mucho amor, de mucho amor, no nada más de Marc Anthony, sino de su familia, de la, está apapachada, está rodeada de amor, está, mira, me sale el sol, el sol, no, yo no veo aquí nada de separación, yo lo que veo aquí es solamente por parte de Marc Anthony, veo que todavía sigue en el vicio, en el vicio de él, que son, usted sabe cuál es el vicio de él, no lo voy a decir aquí, pero a pesar de todo, se siente una estabilidad aquí en este matrimonio, vamos a ver si ellos más o menos cuánto, que la gente ya se casaron y ya los quieren ver separados, una envidia increíble de la gente, una cuestión, no, no hay que ser tan negativos, señores, estos programas lo que llaman es a la negatividad en todo su sentido, lo que atrae aquí las masas es la negatividad y cada persona, por cada persona negativa, por eso es que este mundo está así como está, porque miren estos programas negativos, destructivos, que ponen las cosas que son de este tamaño, las ponen inmensamente grandes y quieren ver muertes, quieren ver muertes en masa, terremotos, desgracias de todo esto, ¿verdad? A veces eso, cada persona, eso atrae mucho la negatividad, atrae mucho, lo negativo atrae lo negativo, pero es karmático, porque por cada persona que vea esos programas, se enganche esos programas con esta gente diabólica, demoníaca, que hablan de más, por cada persona se la está llenando su alma, su vida de karma y de mala energía, no todo puede ser en la vida negativo, no, y aquí sigo con esto, aquí sí me dice algo muy importante, aquí me dice es que esto ya es referente a Marc Anthony, Marc Anthony y su salud, aunque lo veamos, que hace concierto, que todavía hace concierto, que todas estas cosas, Marc Anthony no está bien, Marc Anthony está enfermo, aquí me sale la enfermedad, Marc Anthony sale la enfermedad, quizás, quizás este matrimonio le serviría un poco para recuperarse, más me dice, a mí, uy, a mí me dice que, aquí yo veo, este va a ser el último matrimonio de Marc Anthony, el último, el último y puede que esta muchacha en un futuro, ella no es que se van a separar ni divorciar, pero aquí me sale la enfermedad y grave, para decírselo así, no me sale exactamente otra cosa más grave, pero sí me sale el decaimiento y me sale este, me sale la felicidad a partir de este nuevo niño, la felicidad para nadie, pero me sale como, como que puede que esta muchacha en un futuro, si se quede sola, pero no es porque se vaya a divorciar, a separar de Marc Anthony, sino que puede que Marc Anthony, le digo, este es su último matrimonio de él, aquí lo dejo, no quiero decir más, solo me sale la enfermedad, me sale el sumo sacerdote y me sale, me sale que en un futuro, junto con la carta de la enfermedad, esta muchacha podría quedarse, ni Dios lo quiera, esperemos que no, esperemos que este hombre se recupere de todos esos vicios que tiene y ya está enfermo, lo que más que no lo sabemos, lo sabe nada más y su gente, su entorno, puede que ella, pero a mí me dice que este es el último matrimonio para Marc Anthony, su último matrimonio, él no se vuelve a casar más. Aquí los dejo, espero que les haya gustado este videíto, no, no, no crean tanto lo que dicen la gente por ahí, son los deseos negativos que tienen la gente, los deseos negativos, no, ellos están más felices que nunca, aquí me salen muchos regalos para ella, está rodeada de mucho, de mucha felicidad ahorita mismo y está, él está con ella, junto con ella, siempre, casi siempre está con ella, menos que tenga compromisos de trabajo y si no está con ella, ella está con la familia de ella que también la quiere y la ama mucho, viajan juntos, todavía ella viaja con él y si les digo, este es el último matrimonio para Marc Anthony, eso sí, se los digo con Nadia Ferreira, él no se casa más, señora, no se casa más. Aquí los dejo, buenos días, buenas tardes, espero que les haya gustado este video, los quiere su amiga, mágicos. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Gracias.